La idea es presentarles hoy una tarjeta de crédito que lo vamos a hacer junto con la gente de Italkred. Vamos a alargar en salto una tarjeta Cardinal Italkred. Cardinal es... nosotros somos parte de un grupo de compra que se llama Grupo Cardinal, que es un grupo de comerciantes que nos juntamos para hacer convenios especiales y conseguir mejores precios para el público en general. En esa tesitura se hizo un acuerdo con Italkred que junto con Federico y Martín, que son las caras visibles de la tarjeta, los invitamos a que vengan a salto para que realmente nos informen y nos cuenten qué es Italkred. Con la tarjeta, la primera compra mayor a mil pesos, tienen 500 pesos de regalo en 2 y 3 pagos. Eso es una cosa. En agosto arrancamos un 15% de descuento en toda la compra del supermercado y a su vez de los precios de mailing tienen un 15% más. O sea, todo lo que usted ve en las publicaciones tienen un 15% más de descuento con la tarjeta. Y a su vez, también en agosto, lo que vamos a hacer es un 15% extra en juguetería. ¿Qué quiere decir? Que por el mes de agosto, los días martes, tienen un 15% en comestibles y línea general del supermercado. Y en juguetería tienen un 30% de descuento en 2 y 3 pagos. Eso es lo que le queríamos aclarar, porque en agosto hacer un 30% de descuento en juguetería creo que es bastante llamativo y estaría bueno que estén bien informados sobre eso. Es una tarjeta que soluciona problemas de la gente. Es una tarjeta que tiene beneficios importantes, como ser los martes 15% descuenta para todas las compras en cuotas que se hagan en el supermercado. Y como promo bienvenida, la primera compra que se realiza, si se realiza en el supermercado y es a las 72 horas de recibida la tarjeta y esa compra supera los 1.000 pesos y es realizada en cuotas, en el primer estado de cuenta de la tarjeta llega a un descuento de 500 pesos. Entendemos que son beneficios importantes que se suman a todos los beneficios que tiene la tarjeta. Estos son básicamente los siguientes. 15.000 comercios adheridos, es decir, con la tarjeta Cardinal y Talcred se puede comprar en 15.000 comercios desparramados en todo el país, con los sellos LIDER y sellos Máster. Es una tarjeta que en un principio tiene la forma que se ve a mi espalda, donde está la tarjeta de Talcred con el hot stamping del logo del grupo Cardinal, pero que en un futuro inmediato tendrá el diseño propio del supermercado, del grupo de compras, para que todos los clientes identifiquen claramente que es una tarjeta que da beneficios a los clientes del supermercado. Nosotros apuntamos a todos los clientes con un gran nivel de accesibilidad. Exigimos poca documentación, flexibilidad y mucha agilidad a la hora de la entrega. Lo que se busca realmente es un acuerdo potente para desembarcar en Salto y seguir con nuestra línea de expansión comercial que estamos teniendo. Nosotros estamos muy enfocados en lo que refiere al cliente de Supersalto, cómo trabaja él sobre todo con el tipo de cliente y reforzando un poco, nosotros somos muy buenos en lo que refiere a accesibilidad. Tenemos distintos tipos de productos para distintos tipos de perfiles de público. A lo que voy es, nuestra tarjeta se puede adaptar perfectamente a un público como estudiantes, como por ejemplo también Amas de Casa, como clientes también que son informales, o sea que trabajan por fuera de lo que es recibo de sueldo. O sea, cualquier tipo de persona, independientemente de cuál sea su condición, podría venir con nosotros y fácilmente acceder a un plástico y sobre todo disfrutar de los beneficios y las promociones que tenemos en Supersalto y en general que tiene la tarjeta, la cual, como comentaba Fede también, tiene más de 15.000 comercios adheridos. Le da la oportunidad a ese mismo tipo de cliente y de público a satisfacer distintos tipos de necesidades que pueden ocurrir, desde sea comprar medicamentos, cargar combustible, pero se utiliza tanto en Salto como en todo el país también. ¿La tarjeta solo puede adquirirse en Supersalto? Actualmente solamente puede adquirirse en Supersalto, donde tenemos instalado un escritorio y con una vendedora que está trabajando alrededor de 8 horas por día. Está actualmente recibiendo datos y haciendo la tarjeta, la cual en alrededor de 7 días viene el plástico para que el cliente pueda empezar a utilizarla. Gracias. 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 Gracias.